Y en unos minutos más vamos a hacer una revisión fragmentada del documental de Nicole titulado Pop del Sur. Una pieza audiovisual que fue dirigida por Nicolás Soto, un joven estudiante de periodismo que luego de ser fanático de esta cantante nacional durante muchos años, hoy ya cuenta con las herramientas necesarias para haber podido concretar este proyecto. Regresamos de nuestra pausa de comerciales para seguir explorando música en vía directa a través de las pantallas de Vía X. De hecho, a continuación tendremos la oportunidad de revisar un nuevo especial en formato documental. La historia de Nicole, un artista que provoca sentimientos encontrados, ya que algunos creen que su proyección internacional ha sido todo un éxito, mientras que otros siguen argumentando que no pasa de ser una eterna promesa del pop local. Los que siempre han estado con ella se han encargado de rendirle un pequeño homenaje a través del documental Nicole Pop del Sur, realizado por Nicolás Soto Chacón y que reúne las impresiones en primera persona de la cantante, además de su entorno más cercano y de algunos especialistas musicales de nuestro país. Un recorrido por toda su carrera, acompañada de imágenes inéditas y de presentaciones en vivo, sobre todo en nuestro país. Nicole Odenis Laval, quien ha logrado mantenerse en los escenarios durante más de 17 años con una carrera llena de altibajos. Hoy la intérprete ha madurado en términos personales y también artísticos, y de hecho hace un par de semanas lanzó su último material discográfico de forma absolutamente independiente. El disco lleva por título APT o Apartment, Un registro, el que tengo aquí en mis manos, que fue etiquetado por su propio sello discográfico que lleva por nombre Chica Entertainment. Ella se encargó de estar en todos los procesos creativos, la composición, la lírica, la ejecución de los instrumentos y la postproducción. Nicole entonces pone su mano presente en cada una de las fases de este registro, que pretende también tener una repercusión a nivel internacional. El registro, que veremos a continuación, plasma entonces los sentimientos más íntimos del artista, quien hace un análisis completo de su trayectoria mediante una mirada retrospectiva. Nicole, pop del sur, se presentó durante enero de este 2006 en el Festival de Documentales Inédit Chile, y fue acogido con bastante éxito por parte del público. A continuación entonces, en vía directa, comenzamos a desnudar a Nicole a partir de este trabajo documental. Pop del sur, porque estás en vía directa, acá en vía X. Mi vida, mi carrera y todo lo que soy, o parte de todo lo que soy. Pese a las buenas críticas y las canciones que Nicole logró situar en los primeros lugares de los rankings locales, como Dame Luz y Singa Mulan, la artista por aquellos años aún no lograba convencer con su estilo, ya que para algunos era un híbrido entre cantante de baladas y temas netamente pop. Pero Nicole no estaba dispuesta a que su trabajo quedara en un terreno indefinido, por eso sorprendió con el larga duración Sueños en Tránsito editado originalmente en 1997. En aquella ocasión, la intérprete no dejó lugar a dudas en cuanto al camino musical que quería tomar, puesto que la placa pertenecía claramente a un pop electrónico elegante y minucioso en cuanto a sus detalles melódicos y también los arreglos. El disco tuvo la colaboración de importantes figuras del rock latinoamericano y fue nada más ni nada menos que Gustavo Cerati, el productor del álbum, que le dio a Nicole un aire más maduro y una imagen más cosmopolita. De aquella época son los singles Despiértame y Noche, canciones que tuvieron cierto éxito en las radios locales, pero que no fueron lo suficientemente convincentes para el público en general. Pese a la claridad del registro del álbum, Nicole nuevamente nos confundía con su estilo, pues esta vez nos presentaba un aire un tanto alternativo que quizás no calzaba con su aspecto anterior. Las impresiones que Nicole tiene de aquella época están también registradas en su documental, el que seguimos revisando aquí a través de las pantallas de Vía Directa. Vía Directa Dice al mediano éxito que obtuvo Sueños en Tránsito en nuestro país, este disco le sirvió a Nicole para... De hecho fue gracias a esta producción que los representantes latinoamericanos del sello Maverick, propiedad de la mismísima Madonna, se fijaron en la cantante y la invitaron a firmar con la discográfica. El año 2000 Nicole se trasladó definitivamente a México y posteriormente a Miami para cumplir con las exigencias impuestas por el sello. No obstante, producto de descoordinaciones y mal manejo de su equipo de representantes, Nicole debió esperar más de lo presupuestado para iniciar las grabaciones de lo que se convertiría en su próximo álbum. Durante este periodo la artista se dedicó a realizar tocatas en pequeños bares y a ejercer actividades que quizás no estaban directamente relacionadas con su carrera. Fue así como llegó incluso a dar clases de canto para niños. El tiempo de receso le permitió a la vez afianzar la relación con el bajista Jimmy Fraser, con quien logró establecer un estrecho vínculo y de hecho fue él quien se convirtió en su principal compositor y además líder de la banda que la acompaña, hasta el día de hoy en sus presentaciones en vivo. Luego de esperar dos años, Nicole al fin lanza al mercado Viaje Infinito, canciones pop con toques electrónicos y elementos del funk y el soul, que fue el resultado de un material que había generado grandes expectativas previo a su lanzamiento. Así es como nos encontramos con esas canciones frescas, suaves y bastante pegajosas. A continuación, seguimos revisando entonces Nicole Pop del Sur, documental original de Nicolás Soto, a través de las pantallas de Vía Directa. Yo creo que el sello y todos esperaban que hiciera un disco mucho más sencillo, un disco que fuera más comercial quizás. Y en realidad el Viaje Infinito fue muy importante, bueno todos los discos, pero el Viaje Infinito fue muy importante en mi crecimiento como cantante sobre todo. Bueno, en general las ideas de las letras, como del tema de lo que se va a hablar, es generalmente idea de ellas. Y entre los dos vamos alineando un poquito la manera de contarlo, qué sé yo, yo aporto algunas palabritas o frases. Es un disco muy para músicos, es un disco muy complejo, creo que es el disco más complejo que me he hecho. Realmente. Ella fue la primera artista de habla castellana que grabó Maverick. Maverick es un sello interesante, el sello de Madonna es un sello que intenta rescatar nuevos valores. O sea, se propuso eso a Madonna con su sello y lo ha hecho. Yo siento, y ojalá me equivoque con esto, que la Nicole tuvo su gran oportunidad en Estados Unidos, en un mercado. Creo que nuevamente quizás no tuvo la orientación necesaria. Fue así como el año 2004 Nicole regresó a Chile para iniciar una gira en la que mostraría gran parte de su extensa trayectoria a su público chileno. Durante su estadía la cantante se encontró con un panorama que quizás no esperaba, pues si bien nunca alcanzó a masificar sus últimas producciones, hubo un grupo de personas que siguieron su carrera y se convirtieron en verdaderos fanáticos de su música. Y por qué no decirlo, de lo guapa que ella es. Durante aquel periodo Nicole también realizó diversas colaboraciones dentro de las que se destaca el tema Siempre para el dúo electrónico marciano en su disco Absoluto y también trabajó en algunos films, incluidos lo que es la ópera prima del escritor y hoy cineasta Alberto Fuguet se arrienda. Ella tiene un talento muy especial con la voz. No es una simple cantante, es una cantante bastante versátil y demostró mucha creatividad y mucha inspiración, por ejemplo, cuando trabajó con los temas de Marciano. Amigos, esta ha sido la revisión de Nicole Pop del Sur, un documental realizado bajo la dirección del joven estudiante de periodismo Nicolás Soto Chacón y gracias a la licencia que él nos brindó pudimos recorrer parte de este material que como ya les contábamos había sido exhibido hace algún tiempo atrás en la segunda edición de Inedit Chile, documentales de música que vienen de cierta manera a traspasar una experiencia que ya se viene haciendo en España hace varios años. Nosotros comenzamos a despedirnos y les recuerdo que vía directa arroba vía.cl es nuestro correo electrónico, nos pueden escribir, proponer temas, proponer clips y también especiales como este que hemos desarrollado esta tarde. Contarles que mañana nos encontraremos junto a Nicole en formato de entrevista para así tener con este bagaje, con este background previo, información necesaria para mañana encontrarnos y desarrollar lo que es la última etapa de su carrera. Cuídense mucho, nos encontramos mañana a las 8 de la noche y no olviden sintonizar nuestras repeticiones. Esto es Vía Directa, acá en Vía X. Vía Directa Vía Directa Vía Directa